Francia se postula como una de las grandes favoritas para ganar el Mundial. A diferencia de Napoleón, que fue vencido por el invierno ruso, la nueva generación de jugadores franceses de gran nivel, quiere demostrar en Rusia 2018 su gran calidad, y intentar ser campeones del Mundial. Mucho dependerá del acierto que tenga su experimentado entrenador de ICIA, en la composición y tácticas de su equipo, y como no, de la inspiración y acierto de Griezmann. El jugador del Atlético de Madrid es la gran estrella de Les Blues. Tratarán de quitarse la espina de la final de la Eurocopa que perdieron ante Portugal en su propio país. En su grupo de clasificación, Francia quedó primera con claridad, por delante de Suecia. Una de las fuerzas de Francia radica en su individualidades, de gran nivel, como son Griezmann, Pogba, Kante, Barane o Untiti. El punto débil es la defensa. Barane y Untiti son muy buenos, pero no acaban de convencer juntos y tampoco los laterales. Francia ha participado en 14 Mundiales, y su mayor triunfo llegó en el Mundial de 1998 que organizaron ellos mismos, al convertirse en campeones del mundo, ganando la final claramente contra Brasil. Más tarde fue finalista en el Mundial de 2006 en Alemania, perdiendo en la final ante Italia por penaltis. También ha estado presente en nueve ediciones de la Eurocopa donde ha logrado dos títulos. El primero siendo local en la Eurocopa 1984, donde derrotó en la final por 2-0 a España. Luego ganó la Eurocopa 2000, jugada en Bélgica y los Países Bajos, venciendo a Italia en la final con gol de oro por 2-1. Ha ganado en dos ocasiones la Copa FIFA Confederaciones en las ediciones de 2001 y 2003. En los Juegos Olímpicos, obtuvo la medalla de oro en Los Ángeles 1984, al derrotar a Brasil en la final por 2-0. Francia y Argentina son las únicas selecciones del mundo que han ganado la Copa Mundial, los Juegos Olímpicos, la Copa Confederaciones, la Copa Intercontinental de Selecciones, Copa Artemio Franchi, y su respectiva Copa Regional, Eurocopa y Copa América, respectivamente. Con estas referencias, la selección francesa se ha convertido en una de las más exitosas en la historia del fútbol mundial. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.